7. La coronación tendrá lugar en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La mayoría de los británicos cree que el príncipe Harry y Meghan Markle deberían ser excluidos de la coronación del rey, sugiere una nueva encuesta. La encuesta realizada por Tecne exclusivamente para Express.co.uk encontró que el 76% de los encuestados dice que no se debería permitir que el duque y la duquesa de Sussex asistan al evento, en el que Carlos será coronado junto a Camila frente a cientos de invitados. Alrededor del 18% de los encuestados en la encuesta de 1624 adultos británicos realizada del 21 al 22 de diciembre dijeron que los Sussex deberían ser invitados. El 6% no sabía. Las personas mayores eran más propensas que sus contrapartes más jóvenes a respaldar la prohibición de que Harry y Meghan asistieran. Con el 86% de los mayores de 64 años diciendo que sí en comparación con el 68% de los de 18 a 34 años. Hubo poca diferencia entre los votantes conservadores y laboristas, con un 80% y un 76%, respectivamente, que dijeron que no deberían ser invitados a la coronación de Carlos. Brexiteers y Remainers también estuvieron en gran medida de acuerdo, con el 79% de Leavers y el 76% de los votantes de Remain contra los Sussex haciendo una aparición en el evento. Se produce después de que la pareja con sede en Montecito hiciera una serie de nuevas afirmaciones sobre la realeza en su explosiva serie de Netflix, que se estrenó el mes pasado. Y la familia real se preparará para más revelaciones en las memorias reveladoras del duque, anunciadas como un libro de honestidad cruda e inquebrantable, que se lanzará a nivel mundial el 10 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!